Una inversión de más de 30 mil millones de pesos adelanta el gobierno departamental en Tuluá en obras de infraestructura, desarrollo social, educación, deporte, seguridad y salud. Así lo ratificó la gobernadora Dilian Francisca Toro ante el Consejo de Tuluá que hizo un reconocimiento a la gestión de la mandataria. Obras grandes como por ejemplo la Tuluá Malamarina que ya empieza a realizarse, ya se licitó. La del malecón de 4 mil millones de pesos también que la empezamos ahora en diciembre la licitación, 10 mil millones de pesos que van a ser aprobados ahora en regalías en diciembre para la vía San Rafael-Puerto Frazadas, va a ser en pavimentación. En mejoramiento de viviendas se han invertido 819 millones de pesos y se han beneficiado 129 viviendas. En deportes se adelantan obras en corregimientos y veredas y el más importante de todos, la inversión en el estadio 12 de octubre. El estadio 12 de octubre por 1.400 millones que el alcalde lo está ejecutando por un convenio que realizamos con él, además él está poniendo 600 millones de pesos para terminar esa obra. En seguridad se han invertido más de 2.500 millones de pesos en dotación para la fuerza pública. Hemos dado para este municipio dos camionetas para corredor rural, ocho motos para el batallón de alta montaña, que también al inicio querían llevarse el batallón de montaña, sin embargo peleamos para que se dejara acá. Dentro de toda la inversión que se adelanta en Tuluá, la gobernadora sostuvo que lo más importante ha sido la recuperación del hospital Tomás Uribe Uribe. ¡Gracias! ¡Gracias!